Voy a presentar en este... Ya voy a presentar en este instante Directamente desde Francia Oiga, ¿usted no participa en la película Ratatouille? Participo Usted es el chef que se muere, ¿no? Pero por supuesto ¿Eh? El que es el que se muere El que se muere Es el que se muere Ah, ¿dónde sale Vin Diesel? ¿Cómo Vin Diesel? Y Togueto Esa es otra película Ah, pensé que era... Vamos a presentar entonces Dicen que están en Broadway Yo pensé que estaban en Pacto Atención, señoras y señores Un número de estos señores Que siguen haciendo teatro En 3, 2, 1, adelante Doctor, doctor Buenas tardes, ¿cómo le van? Todo bien ¿Cómo está usted? Tengo un problemita, doctor Un problema ¿Cuál es su problema? Lo que pasa es que me siento perro Se siente perro ¿Y usted desde cuándo se siente perro? Desde que era cachorro Muchas gracias, gracias, gracias Oiga ¿Tenemos otro? ¿Por qué siempre el doctor es del chef? Porque esa es la actuación Es como que usted haga de mujer ¿Qué le pasa? O sea, son los opuestos Una actuación Exacto Ok Vamos a otro Presénteme ¿Qué? Otro Otro Ok, presentamos otro número Pésimo, ¿no? Pero bueno Atención Presentamos entonces El segundo número Del chef salchicha Y Pancho En 3 2 1 2 3 Doctor Doctor, doctor Ah, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Tengo un problemita Usted tiene un problema ¿Cuál es su problema? Tengo instinto suicida Ah, no Primero apáguenme Y después hablamos En Broadway A Broadway le gusta A la perrito En Broadway se caga Un éxito fue en Broadway Ya, no importa En Broadway se caga Atención Ellos no pueden venir Sin hacer teatro Y también sin cocinar Para este fin de semana Si usted quiere comer Algo práctico y delicioso Traído desde París Solamente de las manos Del chef salchicha Mira Ok, amigos Muy buenas tardes A todos los que nos están mirando Este viernes de cara Viernes de barata Viernes de lo que usted puede pagar Hoy les voy a enseñar A hacer un plato exquisito Un sandwich de atún Y para hacer un sandwich de atún Tenemos los ingredientes Por este lado Aquí tenemos el tomate Como ustedes pueden observar Aquí tenemos el atún Como puede usted observar Aquí tenemos el pan Como usted puede observar Y el primer procedimiento Agarrar el cuchillo Y cortar el pan De una forma peristáltica Pero obviamente Hay que lavarse las manos Cortamos el pan Una vez está cortado el pan Tenemos una cuchara Agarramos la cuchara Sacamos un poco de atún A gusto A gusto, por cierto Si usted le gusta Con más atún Si usted le gusta Con poco de atún Sirve el atún Agarra un tomate Le pone otro tomate Y ya está El sandwich de atún Muchas gracias Permiso Sigan con esta programación Degil Gracias Polini ¿Qué? Ahí tiene que cortar Cuando yo digo Nada que ver Cuando yo me quedo así Qué desgracia Cuando yo me quedo así Yendo Cuando usted lo lo riente Ahí tiene que cortar Yo digo Ahí Este es el sandwich Muchas gracias ¿Saben qué? Vamos a escuchar No Escuche Entonces yo termino Aquí pongo El tomate Ponga la música Un poquito Por favor A ver Cuando estábamos Con la música La música La sanchicha Poné La música Ya Acord Digo yo Pon el tomate Y aquí tenemos El sandwich de atún Muchas gracias Que pasen un buen día Ay, corto Vámonos Como es Y el cabro Como es Y el cabro Y el cabro Ya lo sacó El grillo De su casa Que mire Hizo que salte Del susto Atrás Del chef Salchicha Cabro Lo sacó el grillo Lo maté Pero Seguro que se reprodujo Ah, muchas gracias Oye, salí de aquí chascozo ¿Quieres? Quiero Es sandwich de atún Aparte que les costó un montón Realizarlo, ¿no? Tiene de todo Ya Se lo voy a poner aquí El platito Para su cenichi ¿Es carne de caballo? No, es atún